Y a los demás imputados, entrar al hemicidio. Vamos a luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, porque al final nosotros, los legisladores, tenemos un sistema de pensiones de privilegio. Nosotros como institución, como personas, no podemos permanecer pasivos ante un pedimento en favor de los trabajadores que están siendo esquirmados, estafados, con su dinero. Desde tempranas horas de la tarde, el perímetro del Congreso Nacional fue cercado con vallas metálicas y miembros de la policía a fin de evitar disturbios. Y legisladores, exhorten. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.